Estamos a pocos días de experimentar el verdadero horror en The Texas Chainsaw Massacre, un juego de terror asimétrico inspirado en la icónica película de 1974, en el que viviremos partidas multijugador-cardiacas. Aquí te presento todos sus detalles antes de jugarlo. Todos los amantes del género de terror disfrutamos de los clásicos de Halloween con Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees, entre otros asesinos icónicos que nos han acompañado durante muchos años. Una razón por la cual los juegos de terror asimétricos como Dead by Daylight tienen un tremendo éxito hoy en día. Tras el intento fallido de Friday the 13th, la editora de videojuegos Gone Interactive está de regreso con una nueva propuesta inspirada en la icónica película de terror de 1974, conocida como La Masacre de Texas. Sumo Digital nos presenta The Texas Chainsaw Massacre, un juego de terror multijugador online en primera persona en el que un equipo podrá formar parte de la familia Slaughter y el segundo grupo de jugadores tomará el papel de las víctimas. Llegando el próximo 18 de agosto del 2023 a Xbox One, Xbox Series X, S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC y como estreno día uno en Xbox Game Pass. Las partidas estarán llenas de acción y solo los jugadores más cautelosos podrán sobrevivir a los horrores de los Slaughter. The Texas Chainsaw Massacre está basada en los hechos de la película de 1974, en la que un grupo de jóvenes decidieron tomar un viaje por la carretera de Texas para saber si la tumba de su abuelo continuaba intacta. Una aventura que se tornó rápidamente en una pesadilla, al quedarse sin combustible y llegar a una casa de dementes, asesinos y caníbales, mejor conocidos como la familia Sawyer. Las víctimas fueron cayendo uno tras uno, muriendo de maneras terribles en manos de un asesino corpulento que tan solo de verlo quedarás paralizado. En este caso los jugadores tendrán la oportunidad de escribir su propia historia en The Texas Chainsaw Massacre, decidiendo qué rol desean jugar y qué estrategia tomarán para cumplir con los objetivos. Si alguna vez jugaste Dead by Daylight o Friday the 13th, entonces te será muy fácil entenderle a sus mecánicas de juego, pero si eres de las personas que no tienen idea de qué es un juego de terror asimétrico, lo explicaré a continuación. The Texas Chainsaw Massacre es un juego enfocado a las partidas multijugador, en la que los jugadores podrán buscar partidas eligiendo un rol específico. Un equipo conformado por tres jugadores formará parte de los asesinos, el cual tendrá como objetivo evitar que escapen sus víctimas dentro de algunos lugares icónicos de la película, mientras que el equipo de los sobrevivientes conformado por cuatro jugadores deberán moverse con extremo cuidado mientras realizan múltiples objetivos para desbloquear alguna de las rutas de escape. Las partidas prácticamente serán de cuatro contra tres jugadores y cada rol tendrá ventajas o habilidades exclusivas para disfrutar de una jugabilidad diversa llena de posibilidades y por supuesto tensión. Entre más juegues a un personaje, irás progresando sus habilidades para tener mayor posibilidad de ganar las partidas, una característica que hará que los jugadores puedan personalizar su estilo de juego. Para dejarlo claro, The Texas Chainsaw Massacre no contará con ningún modo single player o campaña de un jugador, estará enfocado por completo a la experiencia multijugador online. Todos disfrutamos tomar el rol de asesino en cualquier juego de terror y ahora tendrá nuevamente la oportunidad de formar parte de una familia caníbal repleta de asesinos seriales. Por ahora hay cinco personajes confirmados para el rol de los Slaughter. El cocinero, un personaje brutal encargado de cocinar a las víctimas que puede agregar cerraduras adicionales a las puertas del mapa y con la habilidad de poder escuchar a sus víctimas con precisión para revelar su posición actual. La siniestra Sissy, el nuevo personaje de la familia que puede ingresar por pequeños espacios o incluso usar los escondites de las víctimas para sorprenderlos, además de tener la habilidad de fabricar veneno para bloquear caminos. The Hitchhiker, un asesino con gran destreza para moverse con velocidad por el mapa y poner trampas que pueden lastimar a las víctimas antes de que escapen. Johnny, el depredador del equipo de asesinos encargado de rastrear a sus víctimas y desorientarlas con tan solo un golpe letal. Tiene la habilidad de poder mirar los recientes pasos de sus víctimas. Y por último el icónico asesino Leaderface, la cara del terror de los Slaughter que puede destruir espacios de acceso, barricadas y puertas usando su clásica motosierra. A pesar de ser un tipo corpulento, su velocidad es increíble y no se detendrá por ningún motivo hasta cumplir su objetivo, asesinar a todas las víctimas. Estos son todos los personajes jugables por parte de los asesinos, aunque hay otro más que también jugará de manera pasiva, me refiero al querido abuelo, el cual necesita que constantemente le den de beber sangre de las víctimas para mejorar sus ataques de revelación. Así luce la familia de los Slaughter, un grupo de maniáticos que sin duda complicará los planes de escape de sus víctimas. Y ya que conocimos a la temible familia Slaughter, ahora es momento de presentarles a las víctimas. Al igual que los asesinos, habrán cinco personajes disponibles para este rol. Comenzamos con Connie, el personaje con la habilidad de poder desbloquear cerraduras mucho más rápido a costa de la resistencia. Sonny, la víctima con la mayor capacidad sensorial que puede usar para detectar ruidos cercanos o rastrear movimientos. Julie, un personaje con la habilidad de evitar ser rastreada por la familia y consumir menos energía mientras corre a gran velocidad. Leland, el más fuerte del equipo con la capacidad de aturdir a los asesinos durante un par de segundos o tumbar puertas de un golpe. Y por último tenemos a Anna, la líder del equipo que puede aguantar el dolor momentáneamente para lograr escapar de una situación letal, volviendo sinmune a los efectos como el veneno. Como lo dije anteriormente, todos los personajes del juego irán progresando con el tiempo sus habilidades, lo que te permitirá mejorarlas o ajustarlas para definir un estilo propio de juego. Tanto el rol de los asesinos como el de las víctimas tendrán un grupo de atributos principales que variarán dependiendo del personaje que elijas y cómo deseas progresarlos. Los atributos de las víctimas se dividen en cinco categorías. Dureza, resistencia, fuerza, competencia y sigilo. La dureza te dará mayor capacidad de supervivencia. La resistencia hará que te canses menos rápido. La fortaleza ayudará a confrontar con mayor facilidad a los asesinos. La competencia hará que puedas forzar cerraduras más rápido. Y por último el sigilo para realizar acciones sin hacer mucho ruido. Cada personaje tendrá un valor base de cada categoría y podrán mejorarse con puntos desbloqueables al subir de nivel. Del lado de los asesinos solo habrán tres categorías de atributos. Salvajismo, cosecha y resistencia. De igual manera dependiendo del asesino que elijas las estadísticas variarán pero podrán ir mejorando. El salvajismo se enfoca al daño que realizas con cada golpe a tus víctimas. La cosecha afecta la cantidad de sangre que obtienes de esos golpes. Y por último la resistencia que modifica el consumo de energía y la tasa de recarga. Como lo dije en un inicio, The Texas Chainsaw Massacre tendrá algunas características provenientes de Dead by Daylight y una de ellas es su árbol de habilidades. Una rama que podrás ir desbloqueando al subir de nivel con cualquier personaje para obtener una serie de ventajas y puntos de atributo que te permitirán personalizar tu estilo de juego. Habrán tres caminos por elegir y en un inicio todo permanecerá oculto. Con el paso del tiempo irás desbloqueando el árbol por completo para definir cuál es el mejor camino para ti. En total podremos equipar tres ventajas antes de iniciar la partida. Así que hay que prestar mucha atención para usar el equipamiento esencial. Además también podrás progresar los niveles de tus habilidades principales para mejorar los tiempos de recarga o su efectividad. Teniendo cuatro niveles extra que se irán desbloqueando al ganar la experiencia. Y hablando de ello hay muchas formas de subir de nivel. Puede ser por ganar encuentros cercanos, encender generadores, desmantelar trampas, curar compañeros, entre otras acciones más. Las ventajas, los atributos y la progresión del árbol de habilidad harán que la experiencia de cada partida sea completamente diferente. Esto para evitar que la jugabilidad se sienta repetitiva y frustrante. Dejando atrás la teoría del juego, les traigo excelentes noticias. The Texas Chainsaw Massacre tendrá Crossplay habilitado para poder jugar con amigos de otras plataformas, aunque si no tienes consolas de nueva generación debes tomar esto en cuenta. Si tienes PC, PlayStation 5 o Xbox Series, no podrás jugar con los usuarios de Xbox One o PlayStation 4. Si tienes Xbox One, solo podrás emparejarte con otros usuarios de Xbox One y lo mismo sucede con PlayStation 4. También si decides desactivar la opción de Crossplay, estará disponible en el menú de configuración. Para todas las personas que se preocupan si sus consolas o PCs podrán correr este tremendo juego de terror asimétrico, no se preocupen, aquí les dejo toda la información. Los usuarios de Xbox Series X y PlayStation 5 podrán disfrutarlo en resolución 4K a 30 cuadros por segundo en su modo calidad y un modo rendimiento a resolución 1080 a 60 cuadros por segundo. Para la Xbox Series X, solo podrán jugarlo en 4K dinámico de 30 cuadros por segundo. Y por último, en la Xbox One y PlayStation 4, en una resolución base de 1080 a 30 cuadros. Pasando a la PC, en pantalla podrán observar todas las especificaciones mínimas dependiendo de la resolución a la que quieran jugar. Si necesitas detener el video, ahí tienes el gráfico. Y ya para finalizar el video, cerramos con una noticia que seguro te alegrará bastante. The Texas Chainsaw Massacre llegará como estreno día 1 al catálogo de Xbox Game Pass. Es decir, a partir del 18 de agosto podremos disfrutar de este gran juego de terror en consolas y PC. Aún falta que se confirme si llegará al servicio de la nube. Estos son todos los detalles que debes saber antes de jugar o comprar The Texas Chainsaw Massacre. Un juego que en lo personal lo he estado esperando durante mucho tiempo y que incluso ya tuve la oportunidad de jugarlo durante muchas horas. Me gustaría saber en los comentarios del video qué opinas del juego. Si te gustó la información, suscríbete a ReviewMe activando la campanita de notificaciones. Te dejo en pantalla con un top de juegos de terror que llegarán más adelante en el 2023. Muchas gracias por estar aquí. Soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!